Mike Tyson ha acumulado un montón de cadáveres en su carrera profesional dentro del boxeo, de peleadores que casi llegaban a duplicar sus medidas. Nunca ha sentido miedo o se ha dejado intimidar por las palabras de aquellos pugilistas que saben atacar en ruedas de prensa, pero no están a la altura de sus amenazas una vez ingresan al honorable ring de pelea. ¿Qué pasó el día en el que estos dos perfiles se unieron? Bienvenido, en el video de hoy te hablaré sobre la pelea donde Iron Mike tuvo que enfrentarse al gordo más engreído de toda su carrera y vivió para contarlo. Demostrando una vez más que los golpes son los que tienen la última palabra en el noble arte de los puños, este es el encuentro entre Mike Tyson y Brian Nilsson del que todos estaban hablando en el 2001. Espero estés cómodo, porque esta batalla está por comenzar. Nacido el 1 de abril del 65, a día de hoy Brian Nilsson es un bien recordado boxeador profesional danés. Probablemente sus momentos de mayor gloria los vivió antes de subirse al ring para enfrentar a Iron Mike, pues del 96 al 99 ocupó el título pesado de IBO. Nilsson defendió su título con éxito cinco veces, incluso contra el mítico Larry Holmes y el casi imparable Phil Jackson. Estableciendo el segundo mayor número de defensas, quedando solo por detrás de Vladimir Klitschko, no era necesariamente un rival ante el que quisiera subirse al ring. En un momento igualó a Rocky Rekord de Mariano de 49 victorias consecutivas sin derrotas. Al Tyson encontrarse a finales de la segunda década de su carrera profesional, las opciones sobre qué ocurriría una vez entrar al cuadrilátero para enfrentar a Nilsson estaban más que divididas. Bajo esta incertidumbre, ambos peleadores se subieron al ring del Parken en Copenhague, Dinamarca, el 3 de octubre de 2001. Steve Smugger era el hombre que debía velar porque se viviera un combate justo, mientras que el ojo crítico de Erky Meronen, Daniel Van de Ville y Marty Denkin debían señalar un ganador al final de las 10 rondas programadas sin la fuerza de sus puños de Tyson hasta el momento. Las 48 victorias de Tyson, 42 de ellas por knockout, no eran precisamente cualquier cosa, pero junto a sus 3 derrotas y 2 empates previos, parecía que la balanza se inclinaba a favor de Nilsson, acorralando a Nilsson en una esquina y ejecutando una contundencia. Parecía que el gordo danés se había quedado sin municiones temprano en el combate, cuando se enfocó en su guardia. Tras el sonido de cierre de la campana, el gigante danés continuaba moviéndose de un lado a otro, buscando... Cuarto asalto Sin piedad alguna, Tyson puso contra las cuerdas a Nilsson tras el primer golpe del cuarto asalto. Sexto asalto Al inicio de la sexta, luego de un sueño reparador, pero no se podía decir lo mismo de Nilsson. A lo largo de 6 duros asaltos, el engredo danés era quien había vivido la parte amarga del encuentro. Cuando la campana llamó a los peleadores para al inicio de vivir los últimos años de su actividad en el boxeo profesional, demostró que todavía quedaba mucho de sí para Tyson. Lamentablemente, él demostró no ser uno de ellos. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. De haberte gustado el relato, recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Conoces otro de los últimos combates de Tyson que también merezcan su momento en mi canal? Tyson quedó anodadado por el poder de este monstruo Mike Tyson fue uno de los más rudos y brutales peleadores en la historia del boxeo. Sus knockouts eran capaces de causar miedo irracional a sus oponentes, mientras generaban grandes emociones a las audiencias. En la cima de su carrera, tenía a toda la división de pesos pesados, temblando ante solo la idea de pararse frente a él sobre el honorable ring de pelea. Pero lo que muy pocos saben es que existía un oponente que era tan respetado y temido como el mismísimo Iron Mike. Se trataba de un asesino despiadado del arte de los puños que no tenía conciencia o piedad para con sus adversarios. Su nombre, Donovan Ruddock. Bienvenido. En el video de hoy te invito a acompañarme a dar un viaje al pasado y ser testigos de la gran noche en la historia dorada del pugilismo, donde Mike Tyson se enfrentó a un Donovan Ruddock que le hacía tener dudas sobre su desempeño por primera vez en mucho tiempo. No es un combate como cualquier otro. Se trata de una verdadera lucha de titanes que todo amante de la disciplina debe conocer. Ponte cómodo, porque este viaje al pasado empieza aquí. El año era 1991, cuando el 18 de marzo Mike Tyson se subió al ring del Mira Chattel en Casino de Las Vegas, Nevada, para hacerle frente a su destino y pelear por ser el último hombre en pie contra Donovan Ruddock. Tyson entró a la pelea como el contendiente de peso pesado número uno del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Pero Ruddock no se quedaba muy atrás, pues estas prestigiosas organizaciones lo catalogaban como el contendiente de peso pesado número dos. Representando a Toronto, Ontario, Canadá, el récord profesional de Ruddock ascendía a 25 victorias, logrando 18 de ellas por knockouts, habiendo sido derrotado solo en una ocasión previa y sumando un controversial empate. Intimidante, pensarás. Sin embargo, las 39 victorias de Tyson, 35 de ellas por knockouts, y solo una derrota previa, lo continuaban haciendo, por lo menos estadísticamente, el gran rival a vencer. Ruddock entró al ring con gran confianza. Incluso él se había comprado la historia de ser el único peleador sobre la faz de la tierra capaz de vencer a Tyson durante sus mejores años. Bajo esta premisa y con Richard Stille acompañándolos dentro del ring, ambos peleadores salieron a la batalla. Primer asalto La izquierda de Tyson rompió el hielo y velozmente su ofensiva se tornó agresiva. Ruddock intentó colar algunas combinaciones por su guardia, pero sin tener mucho éxito. Temprano en la pelea, los agarrones comenzaron como sinónimo de incapacidad por afrontar con puños, lo que el duro destino le había puesto por delante a Ruddock. Contra un Mike Tyson conectando duros golpes a diestra y siniestra, la agresividad de Ruddock parecía estarse tardando un poco en hacerse notar. Un golpe tras la campanada de cierre del asalto haría que la rivalidad del conflicto escalara aún más. Segundo asalto El titán canadiense se levantó de inmediato, pero era un claro derribo debido al contundente golpe de izquierda que recibió antes de su caída. Steele comenzó el conteo de seguridad, mientras Ruddock se paseaba alterado. Ni siquiera él podía creer lo que había sucedido. Tras el conteo reglamentario de 8, se reanudó el combate. Tyson sabía lo que hacía al provocar a su rival. En el primer agarrón le soltó un golpe de derecha directo al mentón. Confiando en sus habilidades, quería generar el intercambio de golpes cercano para que su ventana de oportunidades al knockout se abriera aún más. Pero contra un Ruddock que parecía estar tranquilo entre la cautela y los agarrones, el gran Iron Mike tendría que esperar un poco más para que su gran oportunidad terminara de llegar. Tercer asalto Ruddock intentó poner algo de distancia entre él y Tyson, estirando su izquierda, pero no tuvo éxito. Si él era el depredador, Tyson era la presa que esperaba tras la mira de su rifle, esperando para ejecutar el tiro perfecto. Sin embargo, para no aburrirse, disparaba certeramente sus puños a su objetivo con toda la intención de hacerle daño. Los agarrones eran cada vez más frecuentes, pero Mike encontraba la manera de colar un par de sus golpes para seguir debilitando a su rival. A este punto de la contienda, era claro quién estaba en control del ritmo de la pelea. Por cada paso que Tyson daba hacia adelante, Ruddock daba dos hacia atrás. Durante los últimos 20 segundos de la ronda, el titán canadiense finalmente se plantó firmes en su rival e intentó intercambiar algunos puños. Desgraciadamente, esto solo lo condujo a su segundo derribo. La poderosa izquierda de Tyson sería la estrella una vez más, al ejecutar un brutal gancho que dejaría a Ruddock tendido de espaldas sobre la lona. Levantándose de inmediato y con el mayor de los asombros impreso en su rostro, Steely le otorgó el conteo de seguridad. Para su suerte, cuando se reanudó el combate, fue salvado por la campana. Cuarto asalto Mike sabía que debía seguir el camino que lo había traído al cuarto asalto con dos derribos a favor. Ruddock, sin embargo, sabía que debía mantenerse lo más lejos posible de su rival si quería evitar comprobar si la tercera era la vencida. Temeroso de iniciar otro intercambio cercano, Ruddock retrocedió cuanto pudo y se enferró al cuerpo de Iron Mike para reducir sus posibilidades de ataque. Frustrando la ofensiva de quien hasta el momento lo había dominado a la perfección, la pregunta que quedaba al aire era cuánto tiempo más su cobarde estrategia le podría comprar. Quinto asalto Inmediatamente después de la campanada de apertura, Ruddock retrocedió hasta chocar contra las cuerdas. Intentó neutralizar la ofensiva de Tyson con débiles combinaciones, pero su derecha era incapaz de causar daño significativo y su izquierda no podía mantener alejado a su cazador. Por mucho tiempo, cada golpe que Tyson aterrizaba sobre él causaba estragos. Bien sabía él que debía trabajar desde el arte de debilitar a su rival si quería una victoria medianamente temprana. Aún en su trágica situación, Ruddock quiso pasarse de gallito al posar su puño izquierdo sobre la frente de Tyson, un acto de provocación que faltaba al respeto a su oponente, y que en el noble arte de los puños se tiende a pagar muy caro. Con la cuenta regresiva a su favor, el débil titán canadiense era salvado por la campana una vez más. Sexto asalto Apenas sonó la campana, Tyson se llevó por delante a Ruddock como una locomotora sin frenos, hasta hacerlo impactar contra las cuerdas. Las provocaciones habían tenido su efecto, y ahora la ofensiva de Mike era solo un poco más tenaz. Ruddock siguió intentando neutralizarlo, pero fallaba más golpes de los que acertaba. Cuando Mike se perfilaba frente a él, se generaba un verdadero escenario terrorífico. A este punto, todos comenzaban a contar los segundos para la caída del gallito canadiense. Se trataba de una pelea programada para 12 rondas, pero al final, ya estaba a la vuelta de la esquina. Séptimo asalto Ruddock intentó ralentizar lo inevitable con sus agarrones al cuerpo de Tyson, pero su cobarde estrategia ya no tendría éxito. Para cuando intentó iniciar un intercambio, Mike dio el golpe que significaría el punto de no retorno. Entrando al último minuto del asalto, Tyson dejó contra las cuerdas a Ruddock y se convirtió en el verdugo que iniciaría una de las peores masacres de su carrera profesional. Una intrépida ráfaga de golpes hizo bailar la cabeza de Ruddock de izquierda a derecha, dando la sensación de que le sería desprendida del cuello. Con sus puños abajo, Steele entendió rápidamente que se trataba de un peleador que ya no estaba apto para pelear. Irónicamente, tras recobrar el sentido, Ruddock parecía sorprendido y disgustado de la decisión de Steele. Poco sabía él que le había salvado de ser decapitado. Poco más de tres meses después, Tyson y Ruddock volvieron a colisionar fuerzas sobre el ring del Mero Chateau en Casino de Las Vegas, Nevada. ¿Te preguntas cuál fue el desenlace de este segundo encuentro? Ese, amigo, pertenece a otro capítulo de la historia dorada del boxeo. Solo te puedo espoilear lo siguiente. Estos titanes del pugilismo nunca decepcionan. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. De haberte gustado nuestra travesía, recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Ruddock realmente tuvo alguna vez oportunidad de vencer al gran Iron Mike? ¿En qué momento piensas que fue el punto de no retorno para su derrota? Te leo en los comentarios. Mike Tyson se aseguró su lugar en las páginas doradas de la historia del pugilismo, gracias a ser desde temprana edad una imparable máquina de knockouts. ¿Pero sabías que hubo un peleador que lo dejó intentando recoger lo último de su espíritu guerrero luego de que una estruendosa caída lo desparramara sobre el ring? Bienvenido, en el video de hoy te traigo un verdadero trago amargo en la carrera profesional de Iron Mike. Te invito a revivir conmigo la noche en que James Buster Rouglas lo noqueó en segundos. ¿Lo creías imposible? Sigue mirando. Era 1990, y Mike Tyson debía dar lo mejor de sí si quería iniciar una nueva década de éxitos con buen pie. James Buster Rouglas no era necesariamente un hombre desconocido en la disciplina, pero ello parecía no acreditarle el suficiente poder para ser un verdadero rival ante un peleador de la talla de Tyson. Cuatro días antes del encuentro, el New York Times aseguró que la única persona capaz de vencer a Tyson era él mismo, al decidir no entrar al ring. Causaba polémica el rumor de que el gran Iron Mike no estaba rodeándose de los esquineros más experimentados, pero se seguía esperando que sometiera rápidamente a Buster Rouglas. Según los informes de su entrenamiento en Tokio, la prensa cuestionaba si el campeón de peso pesado más joven de la historia había comenzado a sabotear su propio éxito. Dos semanas y media antes de la pelea, mientras entrenaba con Greg Page, se registró que Tyson había sido derribado por una mano derecha. Otros datos lo describían como lento, un problema que debía resolver en tiempo récord si realmente quería mantener sus títulos. La noche del 11 de febrero, Tyson subía al ring del Dama de Tokio en Japón, respondiendo al reto que le imponía James Buster Douglas. Se trató de su séptima defensa del título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, la novena del título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y la décima del título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. En la otra esquina, Douglas ocupaba el puesto número 2 por la Federación Internacional de Boxeo, el número 3 por el Consejo Mundial de Boxeo y el número 4 por la Asociación Mundial de Boxeo. En el domo se estimaba una multitud de más de 40.000 personas listas para ver una verdadera explosión sobre el ring. Con Octavio Miran como el tercer hombre en el cuadrilátero, los peleadores salieron de sus esquinas. Primer asalto Desde el inicio, el aura invencible de Tyson invadió al ring. Con desplazamientos, Douglas cerraba la ventana de oportunidades al campeón para aterrizarle sus puños, mientras se encargaba de enviarle los suyos. Ambos peleadores se saltaron el esperado asalto de reconocimiento y salieron a dar batalla. No era la primera vez que Mike se enfrentaba a un gigante, pero sí, una de las pocas veces que parecía no haber hecho ningún avance en el trabajo de su victoria durante el primer episodio. Segundo asalto Un clinch abrió al segundo asalto. Luego, la ofensiva de Douglas se elevó. Dada su estatura, le era sencillo mantener como objetivo principal el tren superior de Tyson, y por primera vez, se veía a Tyson buscando activamente el clinch para minimizar los ataques de su rival. En cualquier otro escenario, se esperaría ver a Tyson trabajando su victoria con golpes al cuerpo. Pero el campeón parecía desorientado por la sólida postura de su retador. Tercer asalto Tyson abrió la tercera ronda envistiendo a Douglas hasta corra al arro en la esquina, pero lo que pudo haber sido una situación de peligro, logró ser dispersada sin mucho esfuerzo. Mike buscaba el cuerpo de Douglas, pero no podía encontrarlo. Sus contraataques frenaban cualquier impulso de Tyson por entrarle. El clinch se había convertido en el mejor aliado de Mike. Recibiendo golpes contundentes, tenía una gran barrera por derribar. Cuarto asalto La izquierda de Douglas mantuvo a Tyson alejado durante el inicio del cuarto asalto. Aún sin saber cómo traspasar su guardia, se podía ver a Mike evaluando a su imponente retador para entrarle de manera efectiva. Su estrategia de acorralarlo contra las cuerdas seguía sin dar frutos. Tyson no podía hacer retroceder a Douglas más de dos pasos por intento de ataque, e iniciar un intercambio sobre el centro del ring, no parecía una opción. Cada tanto, Douglas conectaba una buena mano al rostro del campeón. Sin recibir ataques equivalentes, todo parecía apuntar a que los informes sobre el entrenamiento de Mike anticipaban el desenlace del encuentro. Quinto asalto Tyson seguía buscando el clinch para comprar tiempo, pero Douglas no estaba interesado en venderle una vía de escape. Su derecha era su mejor herramienta de castigo contra Mike, y a menudo ejecutaba un buen golpe a su rostro. Cualquier atropellador ya habría sucumbido ante el poder de Douglas, pero era Mike Tyson a quien le hacía frente. Aún con lo vivido durante estos primeros episodios, gran parte de los presentes esperaban sorprendente giro de drama que favoreciera al campeón. Sexto asalto Tyson continuaba sin descifrar cómo penetrar la guardia de Douglas para la sexta ronda. Logró reducir la agresividad de su ofensiva apostando por el clinch cada 2x3, pero no era la postura que necesitaba para ganar. Incluso cuando Douglas no pretendía atacarlo, Tyson se lanzaba a su cuerpo. Mike desempeñaba un rol que conocía muy bien, porque sus contundentes puños habían obligado a otros tantos peleadores a interpretarlo para él en el pasado. Con cautela y algo de temor, Tyson empezaba a pelear solo para sobrevivir a otro episodio. Séptimo asalto La mitad de los asaltos programados ya había pasado, y Douglas estaba al mando del ritmo de la pelea. Con ánimo saltaba invitando a Tyson a intercambiar un par de golpes, pero el campeón no parecía interesado. Sus movimientos eran precavidos y desilusionadores a la vista. Creaban la ilusión de que un poderoso monarca estaba llegando al final de su reinado. Octavo asalto Tyson seguía apostando por el clinch, pero no siempre lograba escapar de la derecha de Douglas que, con su izquierda, lo mantenía a distancia para atacarlo. Una breve ráfaga de golpes fue lanzada a Tyson, mientras este buscaba aferrarse al cuerpo de su retador para intentar apaciguarlo. Y de la nada, un verdadero golpe de suerte asomó el esperado giro de drama. Un uppercut de derecha envió a Douglas a la lona. Un contraataque sólido y efectivo parecía haber detenido al agresivo retador que ahora recibía el conteo de Meirán, intentando reincorporarse. Acabando con las esperanzas de Tyson, Douglas estuvo de pie para la cuenta de nueve. Justo al reanudar la pelea, el sonido de la campana liberó tensiones al enviar a los peleadores a sus esquinas, pero dejó al resto comiéndose las uñas por lo que fuese que estaba por suceder. Noveno asalto Lograr su primer derribo le generó la confianza a Tyson para salir a atacar finalmente a Douglas. Con una poderosa ráfaga de golpes, Douglas rápidamente neutralizó la ofensiva de Tyson, quien debió recurrir nuevamente al clinch. Con un derribo, Douglas sabía que debía detener permanentemente a Mike, si no quería que la decisión de los jueces lo favorecieran al final de las pocas rondas restantes. Por ello, acorraló a Tyson contra las cuerdas y activó el modo masacre. Mientras Tyson seguía buscando el clinch, fue víctima de una de las lluvias de puños más duras de toda su carrera profesional. Al intentar salirse del blanco, Douglas lo devolvió contra las cuerdas. Con Mayran poniendo algo de distancia entre ellos, el campeón de peso pesado más joven de la historia estaba al borde de caer. La mano derecha de Douglas seguía siendo un sólido instrumento de castigo. Quizá por primera vez en su carrera profesional, Tyson conocía lo que era la expresión salvado por la campana. Décimo asalto Tyson abrió el décimo asalto con una buena mano derecha al cuerpo de Douglas, pero inmediatamente fue puesto contra su esquina. Douglas estratégicamente empujaba a Tyson para acorralarlo y terminar lo que comenzó al final del episodio anterior. Cuando el campeón abrió su guardia, Douglas probó sus reflejos estirando su izquierda para percatarse de algo que quizá ni el mismísimo Mayran notaba. Mike no respondía. Por ello, una letal combinación al rostro fue el motivo de la paradosa caída del gran Iron Mike a la lona. Durante el conteo de seguridad, Tyson parecía buscar lo último que quedaba de sus fuerzas para levantarse. Cuando Mayran llegó a 10, todo había acabado. El gran Mike Tyson había sido noqueado. Douglas dedicó esa victoria a su madre, quien sufrió un derrame cerebral y murió al 28 de enero del 90, a solo 23 días antes del encuentro. Y la mítica revista The Ring enalteció su victoria nombrándola sorpresa del año. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. ¿Te ha gustado el relato? Recuerda que no hay mejor forma de apoyarme contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que la derrota de Tyson ante Douglas venía presagiada desde sus entrenamientos? ¿El hasta entonces campeón realmente saboteó su éxito? Hazme saber qué opinas en los comentarios.